Activistas, escritores y cineastas buscarán que las víctimas del crimen organizado en México sean recordadas en la Estela de la Luz, monumento que desde su construcción fue criticado por supuestos actos de corrupción. Nos debemos como un camino para traer a la vida y mantener vivo a los que se fueron, a los que fueron asesinados, violentados, destrozados, a los que están desaparecidos. La Estela de la Luz fue creada para conmemorar el Bicentenario de la Revolución Mexicana. Sin embargo, para la creación del monumento se utilizó el equivalente a 81 millones de dólares. La petición que busca cambiar el nombre de Estela de Luz por Estela de Paz puede ser apoyada por cualquier ciudadano en la página shank.org y como argumento señala que este monumento nunca cumplió con el sentido por el que fue creado, por lo que ahora piden que sirva de luz a las personas que han muerto a causa del crimen organizado. Reconvertir este espacio en un lugar para documentar las vidas perdidas, no solamente de la lucha reciente, sino de procesos sociales que han dejado víctimas. Por su parte, especialistas en derecho consideran que esta petición es completamente viable e incluso podría ser llevada también al Poder Legislativo, donde se puede crear una ley que obliga a las autoridades a resignificar la Estela de Luz en un monumento para las víctimas. Esta misma petición se puede convertir en una petición legal. La Constitución permite las iniciativas ciudadanas y esto podría ser a través de una ley también. No creo que lleguemos a ese punto. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión